Muy temprano, llegaron algunos concejales de la capital araucana al recinto de la Democracia para llevar a cabo la sesión de la moción de censura de la Secretaria General de la Alcaldía, Yudi Mojica. La sesión fue suspendida porque el concejal Frey Socalagüí se encuentra hospitalizado desde el día anterior y hubo un receso. El Frey Socalagüí se encuentra en este momento en cuidado intensivo en la hospital de San Vicente Arau debido a que no tuvieran complicaciones en su salud. Por ende, vamos a solicitar suspender por un lancho a tiempo determinado y nos vamos a dar con esa elección para tomar la decisión con el correspondiente y poderle dar el procedimiento que compete a este debate. Una verdadera payasada fue la votación de censura por parte del Consejo de Arauca contra la Secretaria General de la Alcaldía Arauca, Yudi Adriana Mojica. Solo 10 concejales asistieron a la sesión presencial de la votación, quedando de la siguiente manera. No, Carlos, aquí efectivamente realizamos un trámite de acuerdo a la normatividad que le compete al Consejo Municipal y quien les habla como presidente de esta corporación. Si bien es cierto, se agotó todo el debido proceso a un debate de moción de censura que convocó el concejal Frey Socahuí, que el día de hoy no nos pudo acompañar porque se encuentra en cuidados intensivos en el hospital San Vicente Arauca por un quebranto de salud que le ocurrió a última hora. Sufrió un desmayo el día de ayer en el Consejo de Arauca y por eso no estuvo el concejal citante. Agotamos todos los procesos que conciernen en el artículo 71 que indica la moción de censura de la secretaria. Ella tuvo la oportunidad de venir y explicar el por qué no vino al debate que estaba programado de control político y hoy quedó demostrado que para la corporación ella tuvo los argumentos suficientes para poder continuar en el cargo. Sin embargo, se hicieron algunos llamados de atención y contundentes. Prácticamente ella hizo aquí un compromiso con la corporación de avanzar en temas netamente administrativos que si bien es cierto, hemos evidenciado que no se han venido realizando de la mejor manera. Según el presidente del Consejo de Arauca, Juan José Ramírez, es una figura que se debe cumplir en instaurar la queja ante la Procuraduría Regional de Arauca. Porque la ley, así lo indica mi apresado periodista, el artículo 71 es muy claro. De hecho, yo como presidente de la corporación tuve que trasladar una queja a la Procuraduría. Es una figura que netamente debo hacer por ser el presidente de la corporación. Sin embargo, el voto que hoy estoy realizando es como concejal del municipio de Arauca, no como presidente de la corporación, donde para mí también fueron valeros los argumentos que presentó la secretaria cuando tuvo la oportunidad de hacer esos descargos. Si no hacemos la votación, estamos incurriendo en una falta disciplinaria y es claro y la regla es muy puntual al respecto. Yo los invito a que indaguemos también un poco más y leamos el artículo 71 que concierne en el tema de las mociones de censura. El presidente de la corporación se contradice al decir que sí fue valiero los argumentos de la secretaria general, Judy Mojica, para continuar en el cargo. Claro que sí, actuamos de acuerdo a la normatividad. Nosotros aquí contamos con un abogado asesor externo que nos indicó cómo realizar el debido proceso para poder llevar a cabo la votación. La estamos haciendo, agotando el último día de plazo que teníamos para hacerlo, lo que eran el día 10 y hoy es el día 10, reitero, la secretaria tuvo la oportunidad de hacer sus descargos y hoy quedó pues demostrado que para esta plenaria fueron argumentos suficientes o no fueron los argumentos suficientes para despedirla o sacarla de su cargo, por llamarlo así coloquialmente. Muchos creen que esta moción de censura fue un desgaste para el Consejo de Arauca y estos fueron los concejales que votaron negativo. Juan José Ramírez, Juan Manuel Salguero, José Jeffrey Jara, Manuel Hurtado, Leonzo Araujo, César Atalla, Fernando Corce, Andrés Padilla, Camilo Tobar y Ramón Escalante. No es un desgaste porque, les reitero, es un debido proceso que debíamos realizar. De hecho, yo como presidente de esta corporación debía convocar el debate de moción de censura por la inasistencia de ella al debate de control político que fue programado para el 10 de agosto, al cual ella no asistió. Se le dio la oportunidad en una segunda oportunidad para que hiciera esos descargos y, les reitero, pues para la plenaria fue suficiente o no fueron suficientes los argumentos para que no continuara en su cargo. ¿Y cuáles fueron esos argumentos que ella dijo en el Consejo que no pudo asistir a la sesión y que llegó tarde? Ella tuvo la oportunidad de hacer sus descargos donde indicó que efectivamente hubo una confusión y hubo un retraso en la hora. Ella sí finalmente asistió al recinto, simplemente no llegó a la hora que estaba citada, pero sí hizo presencia ese día a las 9 y 40 de la mañana y, pues, por eso se consideró. El Consejo de Arauca se sigue contradiciendo cuando dicen que la funcionaria Yudi Mojica no llegó a la sesión de control político y luego dicen que sí llegó, pero tarde. Sí, pero ella tuvo la oportunidad de hacer sus descargos, mi apresada periodista, donde indicó el por qué llegó tarde y aquí la mayoría consideramos que no era un motivo suficiente para despedirla de su cargo. Llegamos a este punto de la votación, el debate de moción de sesura, por un tema de normatividad que netamente le compete al Consejo Municipal de Arauca y en el caso mío como presidente de esta corporación, seguir ese debido proceso, como lo dice el artículo 71 y la ley 136 y la constitución política, aquí no nos estamos inventando absolutamente nada. Con la actuación de estos concejales, lo que hace además es congestionar el despacho de la Procuraduría Regional de Arauca con una queja contra la secretaria general Yudi Mojica para luego desistir. No, en su momento tendré que ir a ampliar la queja o a defenderla como sea concerniente en la Procuraduría donde la instauré como presidente de la corporación. Estos fueron los concejales que llegaron al recinto, contestaron lista y luego abandonaron el recinto de la democracia, Santiago Díaz, Felipe Palencia, William Paul León y Dani Linares.